Hola amigos, soy Cristiana Bat Marvel Rosy y tenemos a una invitada, Salma. Estamos en un simulador de Iron Man. Y mirad, se puede y en este video hacemos una historia de que Tony está controlado por Thanos. Da igual, pero me lo invento. A ver... Tony estaba caminando y Thanos le desmayó y le controló. Y le disparó. Q, E... ¡Ah! Q, E... Le puedes dar a la Q y a la E. Y a la R. Es que le diste al 1. Sí, mira. Ahí, dale ahora. Apunta bien. Pero... ¡Ah! ¡Tony! ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué me dices feo? No te largas. Oye, ¿dónde...? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pata pero... ¡Ah, Tony! Pero... ¡No te veo! No te veo... Mi sentido ha sucedido ¡Toni! ¡No! No, es que si te caes en agua te mueres Sí ¡Toni! ¿Dónde estás? ¿Dónde está la Toni? Vale Intentaré encontrarla ¡Ya sé dónde está! ¡Toni! 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 ¡No te escapes! ¡Toni! Pero... ¡Y sigue escapando! ¡Ay! ¡Ya me perdí! ¡Ah, no! ¡Está ahí! ¡Eh! ¡No huyas! Sigue cantando, pero... ¡Que no cantes, Tony! ¿Eh? ¡Ya sé! ¿Eh? ¿Dónde estará? ¡Ya! ¡Ya lo perdí! ¿Dónde está? ¡Tonel! 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 ¡Ah! ¡Efe! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mit! ¡Aaah! ¡Ay dios! ¡Mira! ¡Eres! ¡Aaah! ¿Tonel? ¡Hola! ¿Por qué? ¿Dónde está? ¡Puentes de historia en esa! ¡Mmm! ¡Aaah! ¡Mira que! ¡Estoy atrapado! ¡Estoy atrapado! ¡Socorro! ¡Sí! ¡Ya te veo! ¡Te detecto! ¡No, Tony! ¿Eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Te pillé! ¡Toma! ¡Ya! ¡Toma! ¡Peleemos! ¡Ya! ¡Aaah! 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 ¡El sabe utilizar bien la almadura! ¡Pero pierde la energía! ¡Mi traje se le quita de energía! ¡Toni! ¡Ahí! ¡Te fío! ¡Eh! ¡No te escapes! ¿Pero por qué cantas? ¡Eh, eh! ¡Se me quita de energía! ¿Qué? No lo sé Ah, es que se te quitó la energía ¡Toma! ¡No puedes volar ahora! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No puede ser! ¡Se escapó! ¡Tengo que encontrarlo! ¡Rápido! Antes de que destruya... ...me decidas Voy a ver si está aquí ¡Yay! Pero... ¿Dónde está? ¡Está volando! ¡Ja! Aquí descansaré ¡Ay! ¡Ay! ¡Está en la oscuridad! ¿Por qué? ¡Oh no! ¡Ya! ¡Ay! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡La energía! Aquí, seguramente ¡No! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ah! Tengo que quitarme el traje Necesito otro traje ¡Vale! ¡Tengo suficiente energía! ¡Aaah! ¡Tone! ¡Tone! seguramente Tony espera quiero hablar que quiera volar Tony bien no vuela bien donde esta ahora socorro y Tony ha visto que estaba atrapado no Tony para soy yo dite y se escapa encima oh no y que hago ahora y se escapa encima lo tengo que buscar ahora mismo seguramente él estuvo aquí se me ha quitado la sencilla se me ha quitado la sencilla oh no ¿ah? bueno que dije tengo que esconderme aquí y Tony quería y Tony iba a buscar a Spiderman para matarlo pero estaba controlado me quitaré el traje mientras tanto a ver si Tony ah vale ay dios mio tengo que esconderme pero como esconderme aquí no vale nada estoy aquí en esta casita tengo que esconderme bueno si sigue por ahí no 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 espera no 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 tengo que oí aaaah aaaah traje traje ah traja es demasiado fuerte Oye, no Eres un estúpido Quiero volverte normal Si podré Y no te voy a perder de vista Pero, ¿dónde está ahora? ¡Ya me veo! ¿Dónde fue? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero por qué me disparas así? ¡Mi traje! ¡Oh no! ¡Oye! ¡Toma! ¡Mira que te voy a dar puñetazos! ¡Oye ven aquí! ¡Pero siempre te vas a volar! ¡Te veo! ¿Dónde fue? ¡Lo he vuelto a perder! ¡Genial! ¡Me estás tirando el sitio! ¡Mira! ¡Qué sitio! ¡Ah! ¡Yo también! ¡Ah! ¡Dios! Tengo que salir... ¡¿Dónde estará?! ¿Dónde estará el nombre este? Ahí ¿Y entonces? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿What? ¡Encontré otro sitio! ¿Cuál? Es un pedazo de escondite Aquí es donde Tony se quiere esconder Pero después Aquí Mira Aquí Estoy parado Claro, aquí es en el agua Ay, Dios mío Tengo que hacer algo Pero que ¿Por qué no tienes la armadura? Y enseña su culo O sea, abuela se enseña su culo Pero ¿Qué? Pues vete al agua Pero ¿Qué? Aquí en el agua Pero voy a escapar del traje Ay, Dios mío ¿Sabes qué? Cuando Cuando murió tanto Mira atrás Seguro que Mira atrás a ver Pero Pero que Te está siguiendo Corre al agua A ver Pero ¿Por qué pasa? Mira Aquí Que te veo Te veo Aquí en el agua ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, pues Entra el agua Aquí ¿Dónde estás? Que no te veo Pero ¿Pero en qué lugar del agua estás? No Aquí A ver Ahí No 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 ¿Por qué? ¿Estás huyendo de la armadura? Sí ¿Quién te mató? Aquí Mira ¿Qué haces? No 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 Mira Mira ¿Dónde está la Tony? ¿Eh? ¿Y esto? Solamente lo hizo Tony sin querer ¡Ay! Mi sentido era acnido Quiero presentar mi cara O sea que un peso de Jesús escondía Y me da lo voy Aquí veo a Aegir aquí escondido en un árbol No sé por qué No te escapas ¡Qué cobarde! ¡Qué cobarde, Tony! ¿Qué? ¿Te vas a escapar de la armadura? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a escapar de la armadura? ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Ay! 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 Espera Te veo... Espera Ah, vale, ya vienes Pues te veo Pues te veo Sí, sí, sí Yo te veo Yo te veo Yo te veo Yo te veo Y te veo así Mira atrás No, 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 no Mira, espera No Espera, mira atrás un momento No, no A ver si lo... Espera No, no, no No, no, no A ver si lo... Y empezó la pelea final entre Spider-Man y Tony, me voy a poner esto, me voy a escapar Joder, me voy a llorar con el chino deShare Joder, me voy a llorar Miriam, a ver Ohhhh Joder, me voy a llorar, me voy a llorar No 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 Siegera Ocher, odia el viejo de Percibi Casi choco y te pillo el traje ¿Qué? ¿Dónde? ¿Pero por qué quieres escapar del traje? Sí ¿Te pilló? ¿Entonces qué? Ah, vale ¿Te pilló? ¿Por qué? ¿Y por qué? Ay, Dios mío ¿Por qué? Dios mío Ya voy No Pilla, pilla Juguemos el pilla, pilla atrás No 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ay, casi me pilla armadura! Mira, puedo ir incluso lento Bueno, chicos, esperad Voy a buscar salva para despedirnos Mañana hacemos la partera, ¿vale, chicos? Vale, chicos Bueno Se ha acabado estas Y el final va a ser De que Spiderman y Tony se Se pelean Solo que Que se Que se dan un puñetazo Y acaba el video A ver, ¿dónde estás? Vale Vale Voy a armar El problema es que no voy a saber ¿Dónde estás? Ah, ahí estás Mira, todavía el tenje me sigue siguiendo Vale Y... bueno Primero hacemos el despido Y... Y hacemos esa parte de pelea Bueno, chicos Espero que... Os haya gustado Esta primera parte Ya mañana hacemos La parte 2 Y... Y os voy a dejar Una parte... Una parte... Una parte pequeñita De la pelea contra... De Spiderman contra Tony Bueno Bueno, empecemos A ver... Spiderman llegaba Y Tony lo ve Tony Aaaaaaah Aaaaaaah A ver... Si... A ver, espera Un... Aaaaaah palavras De... N ¡Gracias! 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 ¡Gracias!